¡Oye! Imágenes de destrucción, pero sobre todo de dolor. ¡Tiene dolor! ¡Tiene dolor! ¡Tiene que ir! Igual fue más potente, porque habíamos más gente ahora. Poblaciones cubiertas no solo de lobo, el aluvión llevó consigo todo lo que encontró en su camino. Venía tanta cantidad de agua y venían vehículos de todo costeño. Tierra, enfermedades, desolación, esfuerzo sepultado ante la fuerza de la naturaleza. Pero cuando todos pensábamos que ya había pasado lo peor, la naturaleza nos vuelve a tomar desprevenidos. Familias completas que lo volvieron a perder todo. La lluvia intensa que nos avisa nuevamente que tarde o temprano los ríos ocuparán sus cauces y que las quebradas activarán. Territorios que el hombre ocupó irresponsablemente. Los cables se quemaban, así que no, así fue fantasma. La pregunta es si es que acaso el cambio climático modifica o altera de alguna manera estos eventos extremos. Y la respuesta es que sí, probablemente sí. El desastre es la materialización de un proceso de riesgo. El riesgo está compuesto por la amenaza y la vulnerabilidad. Aquí en Chañeral, la amenaza, altas pendientes de una cordillera expuesta a precipitaciones intensas y concentradas, materiales que pueden ser arrastrados. Y en la parte baja, condiciones altas de exposición con vulnerabilidad diferenciada que al interactuar pueden detonar un desastre. Cuénteme, ¿desde cuándo que usted vive acá en la quebrada Las Conchuelas? Yo nací en 1958. ¿Desde esa época que usted vive acá? Desde esa época que yo nunca más me he movido de lo que es de la quebrada, hasta la edad que tengo ahora. Entonces, todos esos aliviones los vivió yo aquí en mí. Alejo es nacido y criado en Chañeral. Su casa está casi pegada al cerro. Ha visto pasar no solo su vida, sino la de decenas de vecinos desde cuando la ciudad no tenía ni la mitad de los límites que hoy tiene. No existían estas casas, sí. Yo era la última casa que esta. ¿Acá se acababa Chañeral? ¿Terminaba? Acá se acababa. ¿Y por qué no había gente para allá? Porque obviamente ya era la quebrada. ¿Era la quebrada? Claro. Alejo tiene razón. La urbanización sobre territorios en riesgo ha aumentado desde el primer evento documentado que se tiene registro en 1940, cuando la población no superaba las 3.000 personas. Hoy, Chañeral tiene más de 13.000 habitantes, es decir, mayor exposición ante el riesgo de desastre. Igual fue más potente, porque habíamos más gente ahora. Entonces el daño fue más que antes. O sea, más lluvia, más gente, más daño. Claro, más daño. Tal como nos dijo don Alejo, la magnitud del impacto que tuvieron las lluvias esta vez en Chañeral es porque las quebradas estaban ocupadas. A diferencia de lo que él vivió en 1972, donde había menos habitantes, la quebrada estaba sin gente. Por lo tanto, el impacto en esa oportunidad fue menor. La pregunta es si hechos como los ocurridos en esta comuna se harán más frecuentes en el tiempo, sobre todo tomando en cuenta su historia reciente. Freddy ha vivido siempre en Chañeral. A sus 77 años, tiene un claro registro de los tres anubiones que le tocó sufrir y que marcaron su vida. Cuando ya se sonaba como que era temblor, una cosa así, todos los puestos se remesían, venía tanta cantidad de agua y venían vehículos de toda cuestión. El 72 llegó hasta la solera. Sí, hasta la solera. El 2015 llegó hasta por acá. Ahí está. Ahí está la marca. Sí, ahí está la marca. Claro. Y están los mediores, como le digo aquí, llenos de gré. Miren, está todo lleno de tierra. Aquí no se limpió nada. Y ahora, el 2017, es más o menos... Por ahí, más o menos, ahí. ¿Quién se imagina usted que va a venir más adelante? Si viene un aluvión así, yo creo que... corría un peligro rápido. El aluvión y la inundación de 2015 generó grandes socavones en la desembocadura. Los cortes generados permiten observar en terreno las capas de ventos recurrentes que han afectado la zona del Salado. Depósitos de la aluvión, grandes inundaciones, depósitos de relaves producto de la minería, probablemente un tsunami como el de 1922, nos confirman la recurrencia y ciclicidad de grandes eventos. Para el investigador del Centro de Ciencias del Clima y la Resilencia de la Universidad de Chile, Roberto Rondanelli, el aumento de la temperatura a causa del cambio climático es uno de los factores determinantes que influyen en la intensidad de estos eventos extremos. Los escenarios más pesimistas de cambio climático indican que, por ejemplo, la temperatura podría aumentar 5 grados o 6 grados hacia fines de siglo. Ahí es donde empiezan las incertidumbres. Por un lado, la incertidumbre respecto de la magnitud, del cambio que vamos a observar, pero también la incertidumbre respecto de cómo estos procesos físicos ocurren efectivamente en la naturaleza. Si la tendencia de estos eventos extremos se agudiza en intensidad, ¿cómo lo vamos a afrontar? Medidas de mitigación estructural como este decantador buscan atenuar el impacto de una naturaleza extrema. Sin embargo, el mensaje que nos envía hoy la naturaleza es que estas medidas pueden ser sobrepasadas. Y eso bien lo sabe María. ¿Hasta dónde llegó el agua en la pared arriba? ¿Hasta dónde? ¿Mucho ahí? Acá, a ver. Está marcado. Acá está aquí el barro subió. Acá también las piezas. Desde que volvió a su casa, que no suelta su escoba, María trata de retirar la tierra que le dejó el aluvión, que por segunda vez arrasó con su querido Chañaral. Una vida entera sepultada con casi un metro y medio de lodo. Nosotros lo fijamos cuando empieza a bajar agua muy rápido por la vereda y es cuando empieza a correr ancha de vereda a vereda. Ahí nosotros ya más o menos sabemos que viene bajando la quiebra. Lectura de las señales de la naturaleza que le ayudó a salvarse. Sabe que las autoridades han llevado a cabo medidas, pero no son suficientes. Entonces, independiente de las obras civiles realizadas, es necesario crear conciencia entre la población. ¿Usted sabía que tienen una piscina, un decantador más arriba? Sí, yo sé que hay uno, pero estaba todo sucio, está lleno de basura. Aparte que hay otro, una empresa, yo sé que tiene arriba unas máquinas. Entonces, todo eso se apuntó. El proceso de rehabilitación en Chañaral busca borrar las evidencias de aluviones recurrentes. ¿No será el momento de hacer planificación territorial inteligente? Las lluvias no solo se han concentrado en las regiones del norte y norte chico de Chile. En la precordillera y cordillera de la región metropolitana, también se puede apreciar la variabilidad del clima. Un ejemplo de esto es lo que ocurre en el Cajón del Maipo. El Cajón del Maipo fue otro de los sectores afectados por el temporal. Durante la madrugada, las precipitaciones en la zona alta de la cordillera provocaron un aluvión que arrastró por completo una vivienda junto a sus cuatro habitantes. Hace pocas horas se encontró el cuerpo de una segunda víctima fatal del desborde del estero Las Cucas. Israel ha estado toda su vida ligado estrechamente a estos paisajes cordilleranos. Testigo privilegiado de la belleza de la naturaleza, pero también de su fuerza demoledora e inesperada. ¿Estoy Israel? Sí. Hola. Gracias por su tiempo. Vale. Vengo a conocer su historia. A los 12 años dice que vivió un aluvión en el estero Las Cucas, del sector del Melocotón Pajo, en el Cajón del Maipo. Ha visto cómo se le ha ido quitando terreno a su lecho, sin ningún tipo de planificación. Aún recuerda el último aluvión, hace poco más de un año. ¿Usted de acá se acercó para acá para mirar lo que pasó? Claro, los acercamos acá y vimos que venían el aluvión muy fuerte. Caían muchas piedras, ramas, árboles. Una casa que estaba arriba, donde ofrecieron las cuatro personas. Es lo poco que quedó en la casa de Sergio Varas de Ríos, de 61 años. Era el dueño de estos caballos y el cuidador de este terreno, ubicado en el sector alto del Melocotón, donde vivía junto a tres amigos. Pero las lluvias pronosticadas para el sector se intensificaron durante la madrugada y el estero, las cucas, se desbordó provocando un fuerte aluvión que arrastró toda la vivienda. Y esto venía parejo, por encima. ¿Lleno, hasta arriba acá? Hasta arriba. ¿A dónde se las marca usted? Aquí, por donde están los árboles secos, allí, al frente. Ah, los dio vuelta, claro. ¿Ves? Un momento de miedo, pero también de impotencia por no poder evitar que el lodo se llevara todo a su paso. Don Israel, ¿usted recordaba algo parecido que hubiera ocurrido acá antes? Sí, pero no como ahora. No como... Era más chico el rodado que corría antes. A sus 53 años, Israel ha visto cómo ha cambiado el paisaje y el clima cordillera. En el verano, que llueve, de repente llueve como las lluvias tropicales, que hace mucha calor y llueve a la cordillera. Me llueve a la cordillera y empiezan a crecer los esteros, los ríos. ¿Y ahora por qué? Ahora está así el estero. Ahora lo están limpiando porque... por el caso de peligro que vuelva a pasar, una aludión más. Para la jefa de la Oficina de Cambio Climático de la Dirección Meteorológica de Chile, Israel no está tan lejos de la apreciación científica. La intensidad de los eventos es lo que tiene que preocupar, sobre todo ante una planificación muy mal hecha. Siempre la naturaleza vuelve a su ritmo. Por lo tanto, si hay un cauce de un río, si hay una quebrada, es porque la quebrada se formó en base a agua. La diferencia es que hoy en día la intensidad de las lluvias es mayor. En menos tiempo, cae más agua. Sí ha cambiado la intensidad de los eventos extremos. ¿A qué quiere decir con esto? Que donde en 24 horas, por ejemplo, llovía alrededor de 10 milímetros en la zona norte, ahora está lloviendo 20, 30 milímetros. Además, está lloviendo más cálido, es decir, con temperaturas más elevadas, lo que puede conducir justamente a otros tipos de eventos como aluviones, aludes y ese tipo de eventos extremos. Y eso se puede apreciar en el lecho del estero Las Cucas. La magnitud del último aluvión que afectó el estero Las Cucas se puede confirmar por el tamaño de las rocas transportadas desde aguas arriba, pero también por las marcas dejadas en la parte alta del puente. En esta zona, los materiales se acumularon y sobrepasaron el puente del estero Las Cucas. Rocas de gran tamaño que sólo la fuerza del agua puede arrastrar. Lluvias intensas y en corto tiempo. Una ecuación peligrosa. Apreciación que coincide con el investigador de geofísica de la Universidad de Chile, Raúl Valenzuela. El cambio climático va a exacerbar estos eventos extremos, los va a hacer más intensos. Va a haber una disminución de las precipitaciones, por ejemplo en Chile, pero las pocas que van a haber probablemente van a ser más intensas. ¿Puedes ir al auto o no? La investigación hoy apunta a la posible relación directa que tiene el cambio climático y el aumento de la intensidad de las lluvias. Situación que podría modificar el mapa meteorológico de Chile para siempre, en especial el del norte del país. Durante este año se ha estimado, en base a las conclusiones de los análisis que se han realizado, es que desde los meses de mayo hasta julio, agosto, debiese, debiese, se pronostica, que debiese haber una precipitación mayor a lo normal en relación a años anteriores, en una zona que normalmente no precipita mucho, que es la zona de Atacama, Coquimbo, ¿cierto? Que es el norte chico, por así decirlo. Hombre y naturaleza enfrentados, una relación que puede ser amable siempre y cuando se tome en cuenta un clima que está cambiando año tras año y que parece estar decidido a recuperar el espacio que le hemos ido quitando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!